La mamá... ¡Pampa! ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién hizo ruidos? Una guerra En la puerta Yo la voy a usar Sí, mamá Sí ¡Ay! ¡Dá! ¡Dá! Esto no lo dice Para el bebé ¿Qué? Esto no lo dice ¿Qué? ¡Daja, baby! Dora, no me resuelven. Dora, no me resuelven. Dora, no me resuelven. Dora, no me resuelven.